buenas tardes amigos los saludo en el nombre del señor sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de dios la cual el día de hoy se encuentra en romanos en el capítulo 4 vamos a leer el versículo 7 y 8 le doy lectura en el nombre de nuestro señor jesús amén diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón al que en el señor no inculpa de pecado amén la bienaventuranza es algo muy hermoso en nuestras vidas cuando la anhelamos y la buscamos y en algún momento la encontramos si dios así lo permite pero no hay ninguna bienaventurada más bienaventuranza más importante que esta que dios perdone nuestros pecados porque la paga el pecado es muerte y todo el mundo está destinado a morir una vez carnalmente y luego de esto el juicio el cual si dios nos presentamos delante de dios con nuestros pecados nos vamos a ir al infierno por eso que la bienaventuranza de este perdón de pecados que dios nos puede dar es algo sin valor bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos como nosotros podemos alcanzar esa bienaventuranza si dentro de la voluntad del padre es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y es aquí donde recargo que es muy importante el conocimiento de las escrituras porque sin el conocimiento de la palabra de dios nunca vamos a conocer la voluntad del padre ni tampoco vamos a conocer el corazón de él y cómo alcanzar las misericordias de dios dios nos habla de nuestra condición a través de la escritura quiénes somos nosotros delante de él y quién es él delante de nosotros él es el creador de los cielos y la tierra y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y por qué lo hizo con la razón de compartir el reino de los cielos con nosotros ahora él nos pregunta si realmente queremos nosotros compartir el reino de los cielos con él o queremos nosotros hacer nuestra vida como si nos plazca pero la verdad es que nuestra existencia aquí en este mundo no sería si dios no nos hubiese creado por lo tanto el hecho que nosotros existamos es que se lo debemos a dios por lo tanto aún nuestra propia existencia nos hace deudores de dios pero aún así nosotros siendo creación de él él nos permite vivir nuestra vida como se nos plazca el libre albedrío como quieres vivir tu vida en la voluntad de dios o bajo tus propios pensamientos muchos viven la vida bajo sus propias filosofías bajo sus propios pensamientos bajo su propio juicio y quizás delante del mundo no es nada nada malo porque no le hacen mal a nadie y es una realidad pero a pesar que no le hagan mal a ninguna persona y vivan su vida sin molestar a nadie igual necesitan de dios igual necesitan el conocimiento de las escrituras porque hay algo muy real para este mundo es que nadie va a escapar del juicio de dios y todos deben de saber qué responder y todos deben saber en qué creer para que nosotros los seres humanos no nos vayamos al infierno bienaventurados aquellos que cuyas iniquidades son perdonadas ¿cómo puedo yo alcanzar el perdón de pecados? conociendo la palabra de dios conociendo el plan de salvación sabiendo cómo él tenía planeado salvarnos y cómo jesús lo hizo cumpliendo a cabalidad la ley de dios porque jesús no vino a abolir la ley la vino a cumplir ese era el plan de dios salvarnos del pecado en nuestra propia esencia el rey david dijo que en maldad fuimos formados y en pecado concebido el rey david nos dijo a través de sus salmos en que todo el mundo fuimos formados en el pecado dentro de nuestro vientre de la madre y porque fuimos formados en maldad y nacimos en pecados es que nosotros no podemos dar ningún fruto bueno delante de dios delante de la sociedad si podemos tener actos buenos benevolentes pero delante de dios que tiene el concepto de bueno y malo muy distinto al de nosotros jamás lo bueno para dios que todos lleguemos al conocimiento de la verdad a través de sus escrituras y que alcancemos el perdón de pecados en jesucristo para alcanzar el perdón el perdón de pecados en jesucristo es que nosotros debemos de enterarnos cuál era la voluntad del padre en el antiguo testamento el pueblo de israel alcanzaba el perdón de pecados a través de los sacrificios cuando el sumo sacerdote imponía sus manos sobre el animal y pasaba todos los pecados del pueblo hacia el animal y porque el animal ya tenía los pecados del pueblo de israel el que tenía que morir y por eso que el sacerdote derramaba la sangre del animal para dar la paga por el pecado delante de dios y así el pueblo de israel continuaba siendo un pueblo santo real sacerdocio el pueblo escogido de dios y ese sacrificio lo hacían una vez al año un sumo sacerdote harón o su descendencia y como así lo hacía el pueblo israel así también nosotros lo hacemos porque ese era el plan de dios el cual lo diseñó para que nosotros lo pudiéramos observar y lo pudiéramos buscar en el nuevo testamento así lo hizo arón y su descendencia simplemente tenían el sacerdocio perpetuo y sólo aquellos que eran descendientes de arón podían ejercer el sumo sacerdocio y representar al pueblo delante de él porque esa era la función del sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de dios y a través del sumo sacerdocio el que el pueblo podía recibir remisión de pecados y así también en el nuevo testamento nosotros debemos de buscar esa verdad y la verdad es que Juan Bautista bautizó a Jesucristo en el Jordán y muy pocas personas saben que Juan Bautista era descendiente de arón por lo tanto heredó el sumo sacerdocio así como el pueblo de Israel llevaba el animal delante del sacerdote e imponía sus manos para pasar los pecados hace el animal y así el sumo sacerdote poder sacrificar el animal y recibir remisión de pecados así también nosotros a través de Jesucristo debemos de imponer nuestras manos y pasar los pecados pero para nosotros el poder imponer las manos sobre Jesucristo es imposible en estos tiempos pero sí debemos de hacerlo por la fe por la fe ya que Dios mismo levantó a Juan Bautista de la genealogía de Aarón y lo puso delante de Jesucristo como el sumo sacerdote de la humanidad el mismo Jesús lo dijo no ha nacido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el hombre más grande nacido de mujer ha sido Juan el Bautista y eso lo dijo Jesucristo porque Juan Bautista cumplió la función así como el sumo sacerdote en el antiguo testamento de representar al pueblo de Israel a través de los sacrificios Juan Bautista cumplió la función de representar a la humanidad delante de Jesucristo por eso Juan Bautista dice he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese era Juan Bautista el hombre más grande nacido de mujer por lo tanto dentro de nuestra de nuestra fe delante de Dios debe estar el conocimiento de Juan el Bautista el hombre más grande nacido de mujer el cual te representó delante del padre e impuso las manos al cordero de Dios para que así el cordero de Dios pudiera tomar todos los pecados del mundo allá en el Jordán y esa es la primicia que los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos pero muchos no lo entienden que ahí en el Jordán gracias a que Juan Bautista descendiente de Aarón sumo sacerdote representante de la humanidad le impuso las manos y lo bautizó lo sumergió bajo las aguas en que Jesús pudo tomar todos los pecados del mundo y al momento instante al momento siguiente al salir de las aguas bajó el Espíritu Santo y soy yo la voz audible de Padre cuando dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia porque Jesús estaba cumpliendo el plan de salvación que el Padre había determinado así como en el Antiguo Testamento así también lo estaba haciendo él se ofreció a sí mismo como el cordero sin mancha sin arruga sin defecto y fue delante del sumo sacerdote representante del pueblo que Dios había escogido para poder dar remisión de pecados y esa fue la función principal de Juan Bautista así como Aarón representó al pueblo de Israel así también Juan Bautista representó a la humanidad y le impuso las manos a Jesucristo para que Jesús pudiera tomar todos los pecados del mundo y al día siguiente fue llevado por manos del Espíritu Santo al desierto y hasta el mismo diálogo se le apareció porque Jesús llevaba el pecado de la humanidad y Satanás creyó pensó como Jesús ahora tiene todos los pecados de la humanidad no podía no podía tentar más Jesús pues la propia palabra lo venció qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas porque allí encontramos la verdad y ahí Dios nos enseña el conocimiento para poder recibir de sus misericordia y amor y gracias a ese bautismo es que Jesús pudo tomar todos los pecados ponérselo en la carne anduvo tres años predicando enseñando para luego ir a cumplir el último paso así como el sacrificio del Antiguo Testamento era degollado para derramar su sangre y con su sangre entrar al lugar santísimo y desparcirlo siete veces al oriente y así Dios daba remisión de pecados y perdonaba nuestros pecados y cubría el pecado del pueblo de Israel así también Jesús tenía que morir en el madero de la cruz y derramar su preciosa sangre para dar la paga por los pecados que había tomado había tomado allá en el Jordán esa es la primicia y es por eso que Jesús vino mediante agua y sangre y el Espíritu Santo es que da testimonio y el Espíritu Santo es verdad como dice primera de Juan capítulo 5 versículo 6 Jesús que vino mediante agua y sangre no tan solo por sangre no tan solo por agua sino mediante agua y sangre y aquellos que creen en esa verdad son aquellos que nacen de agua y de espíritu como Jesús le dijo a Nicodemo aquellos que nacen de agua y de espíritu entrarán al reino de Dios la forma de nacer de agua y espíritu es creyendo que Jesús vino a ser bautizado en el Jordán para tomarnos pecados a través de Juan el Bautista el representante de la humanidad y derramó su preciosa sangre allá en el madero de la cruz para dar la paga por nuestros pecados murió por nosotros murió en nuestro lugar lo que hemos sido revestido de Cristo junto juntamente con Cristo fuimos al madero de la cruz la muerte de Jesús es nuestra muerte al pecado el hecho que Jesús haya resucitado entre los muertos es cuando nosotros nacemos de nuevo que así Jesús cubre multitud de pecados para todo aquello que en él crea no se pierda más tenga vida eterna creer en Jesucristo es creer que él vino mediante agua y sangre creer en Jesucristo es creer que Jesús tomó los pecados allá en el Jordán y dio la paga de ellos allá en el madero de la cruz y que al tercer día se levantó entre los muertos creer en Jesucristo es creer en esa verdad porque de esa forma a través de esas obras que Jesús hizo por nosotros recibimos el amor de Dios y bien aventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos porque lo hemos revestido de Cristo que nuestros pecados son cubiertos y nuestras iniquidades son perdonadas porque lo hemos cubierto de Cristo allá en el Jordán es que fuimos con el amadero de la cruz y murimos juntamente con él gracias a Jesucristo es que nosotros alcanzamos perdón de pecados y alcanzamos la vida eterna gracias a Jesucristo es que nosotros tenemos vida eterna en nuestros corazones y viene el Espíritu Santo y mora nuestras vidas gracias a Jesucristo podemos llegar al Padre gracias a Jesucristo tenemos salvación bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo en sus obras de salvación en lo que él hizo para rescatar a la humanidad Jesús no lo puede inculpar porque estaría negando su propio sacrificio estaría negando su bautismo y su muerte y es por eso que Jesús no lo inculpa de pecado porque él murió por el pecador porque él dio la paga por nuestras vidas y nosotros somos deudores de él que nos pide Dios a nosotros que creamos en él que creamos en su palabra y que la abracemos con amor y con corazón humilde que seamos que seamos fiel delante de él y que enseñemos a los demás a alcanzar misericordia eso espera Dios de cada uno de nosotros para qué para darnos esta bienaventuranza bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos y nuestros pecados y nuestras iniquidades son cubiertas y perdonadas gracias al amor y las misericordias de Dios y porque alcanzamos el amor y la misericordia de Dios es que vivimos bajo la gracia de él y si estamos bajo la gracia de Dios somos bienaventurados porque el Señor no nos inculpa de pecado porque él murió por nosotros porque él conoce cuán débiles e insuficientes somos él conoce nuestra condición carnal él vivió las debilidades de la carne él sabe cuán frágiles somos y cuán débiles e insuficientes y es por eso que es importante el conocimiento de la verdad porque la verdad te hará libre te hace libre del pecado te hace libre de la maldición del infierno porque la verdad te hace alcanzar el reino de los cielos porque la verdad te hace vivir en el amor y la misericordia de Dios porque la verdad te hace entender la justicia de Dios porque esa es la justicia de Dios que Dios Padre juzgó el pecado del mundo en su propio hijo sacrificándolo pero antes de eso haciéndole tomar la condenación y los pecados de todo el mundo allá en el Jordán a través de Juan el Bautista y gracias a eso que el Padre hizo y cumplió toda justicia en su propio hijo y Jesús cumplió el plan de salvación del Padre como dicen las escrituras porque Jesús no vino a abolir la ley la vino a cumplir que así como en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios imponiendo las manos y derramando la sangre del animal así también en el Nuevo Testamento Jesucristo se ofreció a sí mismo a través del sumo sacerdote Juan Bautista sumo sacerdote porque es de la genealogía de Arón y como está escrito Arón y su descendencia heredarán el sumo sacerdocio por estatuto perpetuo así Dios lo determinó por lo tanto Juan Bautista heredero del sumo sacerdocio gracias a que su padre y su madre eran de la genealogía de Arón y así lo dice Lucas capítulo 1 y eso es lo importante del conocimiento de la verdad del conocimiento de la escritura porque nos ayuda a ver con claridad cuán grande es el amor de Dios para con nosotros y nos revela la verdad la cual nos hace libres y nos hace vivir en el amor y la misericordia de él y nos hace bienaventurados porque alcanzamos el perdón de sus pecados gracias a nuestro Señor Jesucristo y porque nuestro Señor no nos inculpa de pecado porque le hemos creído a él y porque gracias a él vivimos y porque a él le reconocemos como nuestro Señor y Salvador que Dios te bendiga esta tarde confiando que te hagas hoy un bienaventurado y alcances el perdón de pecado y viva bajo la gracia de Dios y bajo las misericordias que nunca se han acortado delante del Padre porque mientras tengamos soplo de vida siempre hay un segundo para arrepentirse y volverse a Dios que Dios te bendiga y hasta aquí Dios me ha dado te invito a orar y a dar gracias por esta palabra mi Dios te doy gracias por su amor su verdad su justicia y su misericordia confiando en que usted obrará en nuestras vidas y nos guiará a toda justicia y a toda verdad nos librará de todo mal de toda traición como así también Padre mío de todo engaño y de toda maldad protegerá nuestras vidas como así también nuestros bienes seas tú obrando en aquellos que van a oír tu predicación tu palabra como así también derrama sabiduría entendimiento e inteligencia para que seas tú Padre mío glorificado en sus corazones y puedan entender y comprender la importancia del conocimiento de la verdad gracias a mi Señor Jesucristo por su bautismo y por la sangre derramada en la cruz gracias Padre por su Hijo amado el cual usted envió a ser bautizado y crucificado gracias Espíritu Santo porque llamo a toda justicia y a toda verdad y danos la revelación del bautismo y de la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo sin usted ¿dónde estaríamos condenados en el infierno? gracias por lo que han hecho nuestras vidas nos han salvado nos han dado vida eterna y nos han dado esperanza para seguir adelante en este mundo el cual agoniza sin sin tu presencia mi Señor pero contigo hay esta luz de esperanza el cual el mañana será mejor que el de hoy todo está en tus manos y en ti me encomiendo en nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén bien amigos hermanos será hasta la próxima si Dios así lo quiere bendiciones gracias y no 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 no